Ahora vamos a ponerle nombre a unas aminas ligeramente más complicadas. Vamos a empezar con este azul de aquí, y lo primero que hacemos es ver cuál es la cadena de carbonos más larga, y esa es esta, ok, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Entonces podemos poner octano, no ponemos una O al final, no ponemos octano, porque esta cadena tiene varios grupos funcionales, y tal vez alguno de ellos tiene mayor prioridad que el simple hecho de que esta cadena de carbonos sea un alcano, entonces nada más vamos a dejar el prefijo octan. Entonces vamos a ver estos grupos funcionales, ok, tenemos aquí este, que es un nitrógeno con dos hidrógenos, o sea que es un grupo amino, amino, luego por aquí tenemos un anillo bencénico, pero los anillos bencénicos cuando los vemos como grupos funcionales, se llaman grupos fenilos, fenilos, y finalmente este grupo OH, que si lo vemos como grupo funcional, el nombre oficial es un grupo hidroxilo, 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 ahora como sabes, algunos grupos funcionales tienen mayor prioridad que otros, y bueno, eso es algo que simplemente nos tenemos que aprender, ok, no hay una regla lógica que nos diga, tal grupo funcional tiene mayor prioridad que tales otros, simplemente los químicos se pusieron de acuerdo y decidieron cuál era el orden de prioridad. Ahora, dentro de ese orden de prioridad, los grupos hidroxilos tienen mayor prioridad, tanto que el grupo fenilo como que el grupo amino, y entonces a la hora de ponerle nombre a esta molécula, en lugar de decir que tiene un grupo hidroxilo, decimos que esta molécula es un alcohol, y la terminación de los alcoholes es OL, entonces al nombre de la cadena más larga de carbonos que tenemos en esta molécula, le ponemos el sufijo de los alcoholes, que es OL, y entonces numeramos los carbonos de esta cadena, haciendo que el grupo hidroxilo sea el que tiene el carbono con el menor número, así es que tenemos que empezar por aquí, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y entonces como el grupo hidroxilo está en el carbono número 3, movemos la terminación un poquito para acá, y indicamos justo antes de la terminación OL, entre guiones, el número de carbono en el que se encuentra el grupo hidroxilo, ok, entonces esta molécula es un octan-3-ol, pero todavía nos falta indicar estos otros dos grupos funcionales, y bueno, si este no fuera el grupo funcional de mayor prioridad, por ejemplo si hubiera un grupo tiol, entonces en lugar de poner la terminación OL, pondríamos por aquí adelante 3-hidroxilo y luego ya octan con alguna otra terminación, pero bueno, como tenemos a un grupo fenilo en el carbono 5, entonces lo que tenemos es un 5-fenil, y luego como tenemos un grupo amino en el carbono 8, entonces tenemos un 8-amino, y la palabra amino empieza con A, mientras que la palabra fenil empieza con F, y A va antes que F en el abecedario, entonces vamos a indicar a este grupo antes de indicar a este, y lo que nos queda al final es 8-amino, amino, 5-fenil, 5-fenil, fenil, y ahora sí, octan-3-ol, octan-3-ol, y listo, así se llama esta molécula, que por cierto, aunque tenga la terminación OL de los alcoholes, también es un compuesto aromático porque tiene un anillo bencénico, y también es una amina porque tiene un grupo amino, y claro, también es un alcohol porque tiene un grupo hidroxilo, pero bueno, ahora vamos a ponerle nombre a esta otra molécula, lo primero que hacemos es buscar la cadena de carbonos más larga que encontremos, y en esta molécula esa es este anillo bencénico, ¿cierto? y después nos fijamos en los grupos funcionales, yo digo que empecemos por el grupo funcional más raro que tenemos aquí, bueno, no el más raro, pero uno que no hemos visto todavía, que es este grupo funcional de aquí, este es un grupo nitro, y es muy explosivo, ok, seguramente voy a hacer un vídeo acerca de trinitroglicerina y TNT, que como sabes son explosivos muy famosos, y bueno, como no son tan comunes ni tienen mucho tiempo en la historia de la química, los grupos nitro tienen muy poca prioridad, así es que casi nunca, bueno de hecho nunca se utilizan para determinar la terminación de la cadena de los carbonos, ok, como lo hicimos aquí con el alcohol, y también tenemos un grupo funcional halógeno, tenemos aquí un bromo y una amina, ok, amina y bromo, y bueno, de estos tres grupos funcionales, el grupo con mayor prioridad es la amina, y entonces numeramos a los carbonos de este benceno desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todos nos podemos sentir muy tentados a decir que esta molécula se llama 3-bromo-4-nitro-bencenamina, pero no, resulta que cuando una amina se enlaza con un benceno, o sea, exactamente lo que tenemos aquí, esto tiene un nombre especial, ok, si tenemos un anillo bencénico, que se encuentra enlazado con NH2, que es la amina más sencilla, una amina primaria, y que es justo lo que tenemos aquí, entonces a todo esto junto le llamamos anilina, anilina, y como este es el grupo funcional de mayor prioridad, entonces este es el nombre base, así como aquí teníamos a octan-3-sol, aquí lo que tenemos es anilina, anilina, y bueno, aquí numeramos muy bien al benceno, poniendo un 1 donde se encuentra el grupo funcional amina, que es el de mayor prioridad, y siguiendo la numeración de tal forma que nos encontremos con otro grupo funcional lo antes posible, entonces lo único que nos falta es indicar que tenemos un bromo, en el tercer carbono y un grupo nitro en el cuarto carbono, el bromo va antes que el nitro tomando en cuenta una ordenación alfabética, y entonces lo ponemos primero en el nombre, así es que tenemos 3 bromo, y vamos a necesitar más espacio, y luego tenemos 4 nitro, 4 nitro anilina, y listo, 3 bromo, 4 nitro anilina, y ya terminamos. 4 5 12 9 12 15 15 17 19